y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de remodelosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de model rivals todos los cosméticos y stings y emotes que tenemos dentro del juego empezamos con hulk vanguardia bruce banner está guapísimo o el título demonio mira el de planet hulk perdón yo diría más world world hulk bueno la verdad es que es una simbiosis un poco de los dos tan guapos vale lo de lo de mvp es la jugada destacada como overwatch y el spray son los sprays que lo ponemos en el suelo sin más y aquí vemos los los gestos que tiene o a ver este gesto con el agua con ese que no lo podemos ver vale 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 bueno el icono del puño sinceramente me gustan más los otros dos bueno aunque el del taparrabos pues sin más las habilidades las veremos en otro vídeo pero bueno a ver seguimos compañeros punisher guau está no a mí a thunderbolts bueno es un poco es un poco más que thunderbolts me recuerdo un poco al del futuro vale por un poco la armadura y tal me da más el aspecto de futuro hay este que es perdón este es duelista el otro vanguardia vanguardia son los tanques duelistas son los de daño y entonces estrategas son los de soporte porque hemos visto que lo que era estratega un olor a monroe tormenta ah bueno perdón y punisher frank castle vale mira tenemos el traje clásico y el traje no están mal los trajes en blanco y negro para que no quiera uno pues con el otro los gestos la verdad es que son bastante 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 hecho ya de los logros hay oro lo que era perdón oro era que es duelista también es de daño vale si tenemos dos de daño uno de vanguardia que me imagino que vanguardia será tanque vale tenemos a lo que lo que es estil y estratega porque a lo mejor es que tienen los roles un poco más en sentido de de lol de smite de todos estos que en plan lo que es asesino no sé esto lo veremos luego no tengo acceso a la beta a la alfa perdón pero sí que intentaré buscar partidas dándole los agradecimientos ah no mira vanguardia vanguardia y hulk era hulk era vanguardia también este es tanque doctor extraño tanque los roles habrá que verlos porque no lo he terminado de entender muy bien o sea a ver esto es vanguardia sí 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 vale vale no no me ha resultado extraño nunca mejor dicho por cierto el traje me recuerda más al de doctor strange pero de defenders vale y el otro con el ojo abierto es el ya el hechicero el hechicero supremo no me acuerdo cómo es en los cómics uy de mantis me pilláis mantis es estratega también estratega puede ser que sea o hacer críticos o porque es que esta la veo yo como que podrías utilizar los los poderes mentales y toda la pesca no sé ya os digo analizaremos los ataques y todo eso en otro vídeo no quiero que este dure dos horas vale ve 12 sueños esta tiene para dormir rocket rocket es más el estilo de los cómics solo tengo uno de guardia de la galaxia vale por eso igual está guapísimo por eso no entro en detalles porque antes de cagarla siempre me han dicho que es mejor permanecer en silencio está muy guapo me gusta casi más el base porque esto más parece un panda rojo más que un apache estratega también volvemos volvemos al control de la duda y esta era estratega también ¿no? o era daño duelista daño duelista está claro que es daño vamos y tenemos a Angela y Angela versión ultimate que está bastante guapa con la capa así guapa la capa esa animada aunque más parece más recolor que otra cosa pero bueno a los gestos la verdad es que pss peh peh pasamos a gran black panther chala dora panther esto que es una dora mirage que se puso el traje no de esto sí que también me pilláis un poco pez así que lanzo conjeturas y en los comentarios me dicen no Romeo no tenía razón este traje es de no sé qué duelista también da daño yo soy Groot Dios me recuerda muchísimo a King Groot vale este me recuerda muchísimo la forma a una a King Groot más de del Contest of Champions de la saga donde había batallas de de superhéroes vanguardia o sea este estanque Magic duelista también a daño vale sus dos formas la forma demoníaca y la forma normal guay está muy guapa eh está muy guapa este traje me gusta el normal más que en muchos me está gustando más el normal que el recolo el recolo lo veo un poco en algunos forzado en otros sí que lo veo un poco más chulo Luna Snow madre la musiquina ole estratega joder uy en estratega madre ya tenemos mi traje para este personaje este personaje como se dice en el femenino del personaje bueno para estas muchachas me recuerda mucho a Tracy es que a ver está muy inspirado en Overwatch pero los roles que están saliendo uff Tony Stark Iron Man madre mía le han puesto un pecho toro ojo duelista hola la de esta me parece que de un universo alternativo no estoy seguro pero está muy hola mira este tiene gesto exclusivo está muy chulo está muy 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 chulo los gestos me parecen una chorrada pero pero como un castillo pasamos a Peter Parker Spider-Man duelista también mucho duelista ahora pues yo este no hubiera jugado que hubieran puesto el Venom ahora está como mola no la skin mola mucho la skin así la cara robótica es un poco la cara de SPDR en plan más que es una mezcla de todos los Spider-Man no es cosa mía la skin me parece un poco una mezcla con los ojo este magneto chaval este magneto en blanco si mal no me equivoco no sé si era no sé si era el blanco o el negro era el que es la era de apocalipsis creo que era el negro que uno es el ultimate y el otro es la era de apocalipsis vuelvo a decir lo mismo si me equivoco en alguno ponedmelo en los comentarios el magneto que es por cierto claro que también está la saga de Uncani que a lo mejor puede ser de la saga de Uncani tanque no hay metros tanque vale este está muy guapo chaval este está muy muy guapo vale pasamos a Bruja Escarlata madre mía Wanda Maximoff duelista también esta no tengo ni para joler de idea este traje no sé dónde los han sacado bien el MVP bueno sin más los gestos me están pareciendo cutres no lo siguiente Penny Parker SPDR que es tanque también esta es diva tú esta es totalmente diva esta es totalmente diva tú vale pasamos a Starlord duelista joven y este Maestro del Sol jodino tengo una espajolera idea de este vuelvo a decir lo mismo es que cuando tenés la galaxia poco lo justo para pasar el día este es Ripper este es Ripper total y pasamos al último Namor duelista también es a daño el Recolor pues sin más ole como mola la ballena chaval eso quiere decir que tiene que tener alguna interacción con la ballena o algo vale pues con este completamos todas y cada uno vale vamos a ver un poquito así nada los precios nada un poco ni se sabe o sea que de momento nada el Recolor 1200 no sabemos lo que es el equivalente el traje completo o sea traje normal 2000 monedas pero sin más muy guapos deseando ver más deseando que por cierto han dicho que han anunciado que es free to play y está guapísimo tiene muy muy buena pinta de que vaya a ser un juegazo de momento solo va a ser para PC de momento no quiere decir que luego con un futuro sea para más plataformas pero pinta muy muy bien todo me gusta mucho vamos a ver que ir practicando en me saldrá en Overwatch para ir teniendo un poco de mano además intentaré estar en Overwatch para jugarlo en PC también y ir acostumbrándome a jugar en PC y sin más espero que os haya gustado si es así no lo deis en darle adentro arriba y me sacaréis una sonrisa os suscribíos si me estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de eso sí y nos vemos en la siguiente Agur Perú Agur Perú